Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera es la mía, boom Hacen un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Enséñame lo que sabes, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, acércate a mi pantalón dale, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man, the business, sky, rompiendo el bajo, mostly, let go, who let it, fade, infinity Let's go, 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 come on Regga, reggaeton, dale, dale Siguiendo